Así le respondió Canelo Álvarez a Óscar de la Hoya tras amenazas de demanda por difamación. El campeón supermediano mostró no estar asustado tras las declaraciones de Óscar de la Hoya. Óscar de la Hoya prometió tomar acciones legales contra Saúl Canelo Álvarez por difamación, después de que el mexicano aseguró solo se dedica a robarle a los boxeadores. La respuesta del campeón supermediano finalmente llegó, y no le interesan estas amenazas de recibir una demanda porque asegura haber dicho la verdad. La conferencia de prensa final de la pelea Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía se vio protagonizada por el intercambio de acusaciones entre el Golden Boy y el Tapatío. Al final se quedaron cerca de llegar a los golpes, el promotor se sintió difamado y aseguró tener preparada una demanda contra el boxeador. Canelo Álvarez se ríe de las acusaciones de Óscar de la Hoya. Fue en un encuentro con los medios en la Ciudad de México donde Canelo Álvarez respondió que difamar es decir mentiras y él solamente manifestó la verdad. No mostró preocupación por las amenazas de ser sometido a un proceso legal por sus declaraciones hacia Óscar de la Hoya en Las Vegas. En Estados Unidos, difamación es cuando mientes. Entonces, ¿de qué me iba a demandar? De difamación no se puede demandar a alguien que está diciendo la verdad. Canelo Álvarez ha manifestado sus nulas intenciones de hacer las paces con el Golden Boy, prefiere tenerlo lejos de su vida. Ambos se habían logrado permanecer distanciados durante más de tres años hasta que el tapatío llegó a un acuerdo con Jaime Munguía, uno de los protegidos de la compañía promotora de Óscar de la Hoya. El jalisciense espera no lidiar con Óscar de la Hoya de nueva cuenta, sin embargo, el promotor tiene la amenaza de demandarlo por difamación. Si cumple su palabra quizá podrían reencontrarse en los juzgados. Por ahora, la respuesta de Canelo Álvarez demuestra no tener nada que temer.